En el 2019 la tercera edición de Cabo de Poz tuvo un gran éxito, superamos las expectativas y la verdad es que estábamos muy contentos, aunque en 2020 tuvimos que hacer una pausa por la situación que vivíamos, pero este año retomamos, aunque adaptándonos a la situación, adaptando la normativa sanitaria que hay ahora y sobre todo volcándonos mucho en las actividades deportivas, en este entorno maravilloso que es Cabo de Palos y en diferentes ubicaciones como son la playa de Levante, la Bocana del Puerto o el propio Faro. Vamos a tener diferentes actividades, como digo, deportivas pero también culturales, vamos a tener visitas guiadas a nuestro Faro Centenario, que siempre da gusto el poder aumentar el tipo de visitas guiadas gracias a este festival y vamos a hacer actividades para toda la familia, sumando además a ese famoso market de diseñadores que también ha tenido mucho éxito en las ediciones anteriores y que este año lo vamos a volver a poder realizar. Gracias. 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 Gracias.